El karate de Mislata consigue un campeonato y dos subcampeonatos de España. Las mislateras del Club de Karate J. Vidal, Noa Pérez, campeona de España Levín, Paula Sanz y Elena Hueso, subcampeonas de España Junior y Sub-21 respectivamente, sitúan al deporte de Mislata en lo alto del pódium. El nombre de Mislata se ha escuchado hasta en tres ocasiones en el pódium del Campeonato de España de Karate, y una de ellas en lo más alto, Noa Pérez Lagardera. De nueve años se ha convertido en campeona de España en categoría Levín en la modalidad de cumite, combate, de menos 32 kilos. Difícil y a la vez fácil y no me lo esperaba. Por su parte, Paula Sanz Aguilar, 17 años, se ha proclamado subcampeona de España en categoría de cumite, también combate, de menos 48 kilos. Y Elena Hueso Soler, también de 17 años, que ha sido plata en la categoría Sub-21 en cumite, menos 55 kilos. Pues fue una experiencia difícil, pero llevábamos mucho recorrido ya hecho, y a pesar de todas las circunstancias, fue un premio muy satisfactorio. Después de un año tan así, pues fue un premio que nos merecíamos y una alegría conseguirlo. ¿A quién no le gustaría llegar a unas Olimpiadas? Yo creo que ahora, el año que vaya a probarse el karate, a la gente le va a gustar, y si recibe mucho apoyo, pues puede que sigamos luchando para que siga llegando hasta ahí. El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, junto al concejal de Deportes, Toni Arenas, han recibido en el consistorio a las tres campeonas acompañadas de su sensei, José Vidal, quien se ha mostrado muy feliz de conseguir estas victorias para el deporte mislatero. Un camino muy complicado, ya que la pandemia ha dificultado tanto los entrenamientos como el desplazamiento y el desarrollo de los propios campeonatos. El karate te aporta mucho respeto, mucha disciplina, aprendes a persistir, a luchar por lo que uno quiere, y aparte te enseña muchos valores, y es muy divertido de practicar. También aprendes mucha estrategia, y aprendes también a defenderte. Noa, Paula y Elena han enseñado al alcalde de Bielsa sus sendas medallas, quien ha mostrado su orgullo, y ha querido asegurar que Mislata seguirá apostando por el deporte base, para así seguir escuchando el nombre de Mislata en lo más alto del pódium.